¿Qué estoy haciendo? Vale, vale. Te asusté. Ya, yo me estaba probándome este vestido para la noche, como tú dijiste. Ah, bueno, deja esta cuestión y abre esta cajita. A ver, a ver. ¿Verdad? Ya. A ver. Uy, Tevla. ¿Qué gusta? Sí, Potsukata. Ah, es para mí. Ah, es para ti. Este fue el vestido que yo usé cuando me comprometí para casarme con tu papá Jairo. Ya. ¿Y para qué me lo estáis dándomelo a mí entonces? Bueno, te voy a decir porque el motivo de la comida de esta noche es que tú te comprometáis para casamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasca te pidió el matrimonio para su hijo branco y yo acepté. Si tú estabais de acuerdo, ¿te acordáis que te pregunté? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Vale, ya, pero tú no me dijiste nada que era para matrimoniarme. No lo querí. No, o sea, sí, ya, ya. Lo que pasa es que el branco, yo lo encuentro lindo. Ya, y me cae bien simpático. Pero Melilla, no, o sea, ¿tú creí que yo iba a ser feliz a su lado? Bueno, para saber eso, tení que escuchar a tu corazón nada más. Tal vez me apuré un poco de si tú. Yo, yo, o sea, ya, sabía una cuestión mal. Ay, Carla, este vestido lo estoy encontrando tan precioso que yo no voy a dejar que pase un día más antes de usarlo. Oye, ¿estáis seguro que no queréis comer? No, gracias, Cruze. En este momento no me cabría nada en el estómago. Vos tenís que estar bien para la coma como para que no queráis comer, compadre. Sí, ¿cómo estaréis vos si la minita que te estáis trabajando se desaparece así como así? En realidad... Es bien rara esa cuestión, ¿eh? ¿Vos estáis seguro que la mina se llama Ángela Brown? Seguro. O sea, ese nombre no se me olvidaría nunca. A mí que esa mina se haciéndole a la fuga, compadre. O tu vieja le tiene que haber metido cuco. No creo, mi vieja se portó súper gente con ella. Ahí está, pues, compadre. Seguramente la apestó que tu vieja se metiera al medio. Esas cosas repelen a las minas, viejo. ¿Vos creí? ¿Qué estás diciendo? Oye, ¿sabes que yo años que te conozco, compadre, nunca te había visto con esa cara? Ya, no agarré mi papa tampoco. Ya, el Claudio está proleando. No te mordé un bebé, parece que la embarré con contarte la cuestión. No, 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 compadre. Usted sabe que el cruce muere pollo. Pero esta minita no se me va a escapar el cruce. Te aseguro que lo voy a tener comiendo, pero de mi mano. Me hiciste mentirle a tu madre, Chorri. Y eso a mí no me gusta. Yo soy una gitana que no tiene miedo a decir la verdad. Siempre he sido así. Y ya ve, he llegado a vieja y todos me respetan. Así tienen que ser ustedes. Una buena gitana. Que nadie nunca tenga nada que decir de ustedes. Yo también estoy orgullosa de ser una gitana, mamá Pasca. Y justamente a juego por eso que yo le pedí a usted que no dijera ni una cuestión, ¿me entiende? ¿Y hace cuánto tiempo que está viendo ese chileno? No hace mucho tiempo. Pero él es distinto, es simpático. No odia a los gitanos como el padre Juan. Pero el padre Juan es un cura, ese muchacho no. Sí, eso también lo sé. Ay, mi Chorri. Sí, vamos a hacer lo siguiente. Mira, tú tienes que olvidarte de ese chileno. Aunque sea bueno, simpático y no tenga odio por nosotros. Pero si todo esto sigue adelante, tú, él y nosotros vamos a sufrir mucho. Yo vi en tu ojo que él es muy importante para ti. Y por lo que me pude percatar, él también abrió su corazón para ti. Pero tú eres una gitana, y eso es lo más importante. Ahora lo que tú tienes que hacer es purificar tu mente y tu cuerpo de todos estos sentimientos que están naciendo. Ojalá todavía estemos a tiempo. Pero lo más importante es que tú estés dispuesta a olvidarlo. ¿Estaría dispuesta? Yo no quiero que nadie sufra por mi culpa. Eso yo ya lo sé. Quiero que tú me digas si estás dispuesta o no a olvidarlo. ¿Y podré? Vamos a hacer lo siguiente. Y para esto va a poner mucha atención. No va a olvidar ni una sola de las palabras que yo te voy a decir. Estoy feliz de que hayas aceptado mi invitación, Paulita Andrea. Para mí es un gusto, señora Victoria. Claro que hubiera preferido recibirte en mi casa antigua. Como lo merece una niña como tú. Pero no pierdo la esperanza de que eso pueda ocurrir muy pronto. Ah, y llámame Ant. ¿Cómo? Ant. Quiere decir tía en inglés. Ant Victoria. Está bien. Ant Victoria. Ah, sí me gusta. Venga la cena. Y Sebastián, Inés. ¿Cómo es que no ha llegado todavía? Ay, justamente creo que viene llegando. Sebastián. Este es mi nieto. Te va a encantar. Menos mal que llegaste, hijo. Mira. Hola. Esta es la sorpresa de la cual te hablé. ¿Te acuerdas? Sí. Sebastián, esta es Paulita Andrea Arevalo. Paulita, este es mi nieto Sebastián. ¿Y a vos qué te pasa que tenís a media cara? No me digas que porque tu padre no está. Vos sabís perfectamente bien que lo que le pasó, bien merecido se lo tiene. Es que a mí me da mucha pena mi edad, por mal. Está más solo allá. Dick Perjan. Cuando uno se queda solo, en el fondo, en el fondo, es porque así lo quiere. Todo lo que tienen a alguien a su lado que lo quiera, es porque también hacen sacrificio e intentan hacer felices a la persona que lo acompaña. Pero a tu dad se le olvidó todo eso. Y ahí tení los resultados. ¿Sabís qué, Male? A mí me da más miedo terminar igual que mi dad. Ma pengua, Perjan. Tú no tení por qué terminar como Laszlo. Tú eres un gitano buen mozo, por afuera y por dentro, que va a encontrar a una gitana linda, se va a casar y va a ser muy feliz. ¿Pero qué pasa, Male, si esa gitana se me escapa como agua entre los dedos, po? No tiene por qué escaparse. Vos tenís que ser vivo, Perjan. Y también ponerle empeño. No hay nada que le guste más a una gitana que un gitano lindo la pida en matrimonio. ¿En serio, Male? ¿Por qué si así yo voy al tiro a pedir a María Jacobén o más? ¡No me digáis! ¡Mochaurofino no quiere casarse! ¿Y si otros gitanos se me adelantan que viven, yo me corto la vena, mamá? ¡Ay, eso no va a pasar! ¡Yo te voy a ayudar! Anda, Victoria me contó que te había ido a una especie de año sabático. Me congeló ingeniería comercial, pero solo por un tiempo. ¿Le falta para titularse solo la tesis? Sí, abuela. Y ahora, por el momento, estoy trabajando en la pesquera de mi papá. Oh, trabajando, no le llames a eso, trabajar. Él estaba cruzando los mares, pero solo por una morada, nada más. No es ninguna morada, abuela. A mí me encanta el mar y lo hago súper en serio. Encuentro lejos lo más apasionante que hay, meterse mar adentro, pescar pescaíto. La única lata es que me da un poco de pena. Ay, qué niña, tan sensible. ¿Y tú qué vas a estudiar después del colegio, Paulita? ¿Yo? Medicina. En realidad me encanta preocuparme por la salud de la gente, Ant. ¿Usted ubica a los médicos sin frontera? Permiso, ciudad, Victoria. Seguido. Paulita. Raúl. Hola, ¿cómo estás tú? ¿Pero a usted qué le importa? No sé, pertinente. Disculpe, señora Victoria, yo no quería... No se quede ahí parado, salga de aquí. No ve que está interrumpiendo uno, no le importa. ¿Qué querés, joder? Lo que pasa es que su papá, don Rafael, me pidió que viniera a buscar unos remedios, ¿me entiende? Y se los tenía que tomar al tiro, así. ¿Qué le hace suponer que esos remedios van a estar aquí? Vaya a la cocina, Virginia, debe saber dónde están. Sí. Sí, perdona, yo no quería molestar. Permiso. ¡Ah, por Dios! ¿Te das cuenta, mi hijita? La servidumbre está cada día más desubicada. Entonces, muñequita, para que no hayan confusión, ¿eh? El Ulises va a vivir aquí con nosotros a partir de hoy. Por mí no se preocupe, tía, a mí el Ulises siempre me ha caído bien. No te estoy pidiendo la opinión, te estoy informando, muñeca, por si acá. Ay, ya. Y yo estoy seguro que nos vamos a llevar tan bien como siempre. Yo también, Ulises. Pero, ¿y dónde te vais a quedar? Porque entre el blanco y el largo ya no quedan pieza, capa. Ese no es asunto tuyo, fíjate. Las piezas estarán ocupadas, pero la mía ya fue espacio, es cierto, mi hijo. ¡Tarzán paisana! ¡Inca! ¿Podí decirle a mi esposo que yo quiero hablar con él? Vine a pena, me mandó llamar, don Rafael. Bien, por favor, tú me sientas. No, gracias, así de pie nomás, porque la última vez que me senté aquí no me fue muy bien, ¿qué digamos? No, ahora le va a ir mucho mejor, de verdad. Tú me sientas. ¿Pasó algo? No, Ismael, sabe que desde el último zarpe estuve reconsiderando su situación aquí en la empresa y llegué a una conclusión. ¿Cuál? Que lo voy a recontratar. ¿No me está embromando? No, ¿cómo se le ocurra, hombre? Usted es una persona muy valiosa y lo necesitamos aquí en la empresa. Muchas gracias, don Rafita. Muchas gracias, le estoy muy agradecido, de verdad, muy agradecido. Ah, pero escúchame una cosa, hombre. Vamos a funcionar con una nueva modalidad. En un zarpe sale usted y en el otro sale Rodrigo. El zarpe por medio, ¿me entiende? Yo, con tal de irme a la mar, aunque sea así saltadito nomás, me doy por satisfecho. Bien, bienvenido de nuevo a la empresa. Muchas gracias. ¿Y esto? Es para ti, Muriel. Por los malos ratos que te he hecho pasar. Con este voy a completar una colección. Esta vez es distinto, Muriel. Estoy arrepentido, en serio. ¿Sí? ¿Y por qué tendría que creerte? No es la primera vez que me dices lo mismo. Lo siento mucho, Muriel. Pensé que podríamos conversar. Rodrigo, espera. Estoy tratando, Muriel. De verdad que estoy tratando. Pero es que entiéndeme, siempre estamos peleando. Después tú me haces un regalo, nos reconciliamos, volvemos a pelear. No es bueno para ninguna pareja, por muy especial que sea. Sí, lo sé. Por eso estoy aquí. Yo sé que no soy muy bueno para entenderme con la gente. Pero me gustaría cambiar. A mí no me gusta como soy. Y no me gusta que esto sea así. Yo te quiero mucho, Muriel. De verdad, te quiero mucho. Pero, Rodrigo, ¿por qué te cuesta tanto demostrarlo? Es que... Al principio no quería que esto fuera algo tan serio. Eso se notaba. Bueno, pero ahora que mi vieja lo sabe, le he estado dando vueltas en la cabeza y... Y creo que me gusta la idea. ¿Qué idea? La idea, tú sabes... Que tú y yo tengamos... Algo más... Más firme. Mi culpa, soy muy tonto para hablar de estas cosas. Pero... Yo sé que tú me entiendes. ¿Quieres decir que... Que no te importa que... Que todo el mundo sepa... Lo nuestro? Eso es justamente lo que quiero que... Que todo el mundo sepa. Bueno, vamos a comer algo. ¿Quieres? ¡Venga, esposa mía! Yo sabía que no iba a pasar mucho tiempo antes de que viniera allí a buscarme. Pero para mí ha sido un siglo. Ven para acá, para estrecharte en mis brazos. Ven para acá para besarte todo lo que no te he besado. ¡No, Dismay, para el chorro, hazlo! Y ni si te ocurra tocarme ninguna cuestión porque yo no respondo de mí. ¿Qué significa esto? ¿Que me venía a buscar y no me dejai que te toque? ¿Qué significa esto? ¿Una broma cruel? ¡Ay, no se trata de ninguna broma! Y yo tampoco vengo a buscarte. Así que sácate ligerito, todos esos pajaritos de la cabeza. ¿Que no me venía a buscar? ¿Y a qué venía entonces? ¡A burlarte a este gitano que te necesita! ¡De cada uomba, chochauró! Alperjama. ¿Qué le pasó, alperjama? ¿Qué le pasó a mi hijo? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡El Perjan no pudo soportar vivir sin su padre! ¡Y se ha quitado la vida! ¡Esto es culpa tuya, Vinca! ¡Tú has destruido a esta familia! ¡Te querí callar de una vez por todo agitado al haraco! ¡Y escucharme lo que quiero decirte! ¡Y tú, como su padre, tení que ir a pedir la mano de su futura esposa! ¿El Perjan se quiere casar? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿O sea que no le ha pasado nada? ¡Por supuesto que no le pasó ninguna cuestión! El Perjan está ahí abajo, vivito y coleando, esperándote con la plosca para ir a la casa de Jovanca. ¡Emilenca! ¡Ya listo, Coté! ¡Verja, mijo! ¡Cómo lacha mi corazón de alegría por ti! ¡Cómo corre la sombra! ¡Ya, ya, ya! ¡Laslo! Ahora mejor arréglate, porque tenemos que causar una buena impresión a la hija de Melquiade. Y apúrate, eso sí, que tu hijo está impaciente. ¡Ja, ja, ja! Sarcén Tumel, permiso, Salomé. ¡Ay, Jacobé! ¿Y ese vestido, de dónde lo sacaste? Este vestido, un presente que me dio mi Dey. Porque por si acaso ustedes no sabían este acontecimiento de esta noche para celebrar mi compromiso con Branco. ¿Cómo, Jacobé? ¿Pero qué, te vaya a casar? ¡Es verdad! Mi Dey arregló mi matrimonio con el Branco. Y para esta cuestión, en la comida de esta noche. ¿Y tú lo querías? Ya. Eh, bueno, yo si lo veo, me gusta. Además, a veces, ese hombre a mí me hace reír. Y además, además de todo, yo lo encuentro guapo. ¿Y tú creí que con eso basta? Ah, me he llenado. Pero como la Salomé dice que yo soy tonta... ¡Ay, Jacobé! Yo no dije esto con mala intención. Lo dije porque estaba picada contigo. Porque me sentí traicionada. ¿Qué habría pasado si mi madre sube y me pilla con el seastiana aquí? Bueno, habría estado. Yo hice lo correcto, hermana. Chilenos con chilenas y gitanos con gitanas. Me he llenado. Ya. ¿Por pisar de manguer? Bueno, pero... Si me regaláis un abrazo y me deseáis suerte, a lo mejor te perdón. ¡Qué rápido, sí, eso es! ¡Vágalo! No se hay porfiado, Mirko. Ya te dije que no voy a ir a la reunión de la cuestión que sea. Pero, Mález... Tú sabías que no me gusta estar entre tantos chilenos juntos. Sería por una vez, nomás. Después yo hablaría con la paisana profesora. Mira, no te voy a seguir escuchando, Mirko. Ya, ya. Ahí viene tu dade. A ver si te quedan ganas de seguir hablando de esa cuestión. ¡Carsan! 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 ¿Y? ¿Cómo le fue? ¿Le robaron la tela o vendieron todo? Bueno, la verdad... vendimos todas las telas, Romnie. ¡Putzucar! ¡Pero eso está muy bueno, Mirkoate! Está muy bueno, Saida. ¡Butzucar! ¡Carsan! Aquí tenéis la paila que me pediste. Así me gusta, chorrea. A la próxima vez nos vaya a tener que acompañar. Mirkoate dice que podríamos llevar unas pailitas para vender. Se está vendiendo harto en otros pueblos. Después arreglamos cuentas. Buenas tardes. ¡Ah, Padre Juan! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ya está todo listo! ¿Y estamos solos? No, no, mis hijas están arriba. Ya van a bajar. Y la mamá Pazca y el blanco deben estar por llegar. Te queda muy lindo ese vestido. Bueno, gracias. Es bueno saber que un cura también puede ser galante. ¿Vino? Sí, gracias. Gracias por venir. Y hoy, debla, que se demora a chodad. Ni que se estuviera poniendo lucecita de colores, digo yo. ¡Ah, Male! Moda se está arreglando para impresionarte a ti, para ese bonito. ¡Ah, eh, claro! ¿Cuándo tu padre ha hecho algo así? ¿Cuándo siempre? ¡Qué sorpresa! ¿Qué vos, Felita? ¿Cómo estás? Aquí, pues, trabajando. Oiga, queremos la mejor mesa que tengas, ¿sabes? ¿Celebran algo especial? No, no que yo sepa. ¿Y tú? Bueno, le presento mi polola oficial. ¡No! Pasen para el privado, entonces, pues. ¡Ah, no, Male! ¡Ahora este gallo me la va a pagar todo! ¡Ah, sí, Perjan! ¡No, Miro! ¡No, qué madre! ¡Megiade ya hizo lo suyo! ¡Ahora tú tenés que preocuparte solo de la gitana que va a ser tu esposa! Así que, ¿tú polola oficial? No sé cómo se dice. A ver cómo se dice. Buenas. Aquí tienen sus cartas. Ulises. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo acá? Atendiéndolos. Vámonos de aquí, Muriel. No, Rodrigo, no. Acuérdate de lo que hablamos. Pero, ¿en serio estás trabajando acá? Puede decirse que sí. ¡Alegría, alegría! Esta champaña es por cortesía de la casa para los tortolitos. Ay, gracias, Ofelia. No tenía para qué molestarse. Sí, sí tenía. Se la abres tú, Ulisito. 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 Ay, 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 sí, ¿tú oye este churraso? ¡Ale! No me digas nada que soy tú mismo. No todos los días el hijo de uno pide la mano de una gitana. Ya, ya, ya. Menos con verse. Vamos saliendo nomás que estamos muy atrasados. Déjame abrazar a mi hijo. ¡Ale! Déjame bácterlo. Ya, ya. ¡Vala, chúquenme! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Espérate, dale! ¡Los pato en la cuestión toda mía, pu! ¡La plosca que se lo dejaba! Parece que llegué muy temprano. ¿Mejor? Así pudimos conversar cuestiones de amigos. ¿Y cómo están tus hijas? Bien, ellas están perfectamente. ¿Por qué? No, por nada, para saber nomás. ¡Mamá Pazca! ¡Branco! ¡Bienvenido, Paz! ¡Sasán, chorríe! ¡Sasán, bienvenido! Muy bien, mamá Pazca. ¿Y cómo está el novio? Ven, padre, que un poco nervioso. Le pedí al padre Juan que viniera a pasar una excepción a la ceremonia, para que bendiga tu compromiso con mi hija. ¿Me parece bien? Gracias por aceptar, padre. Para mí es un honor, Branco. Y espero que seas muy feliz con María Jacobé. ¡Ay, lo será, padre! ¡Lo será! Bueno, yo como padrino del novio, le traje un regalo al padre de la novia, pero como no hay padre, te lo entrego a ti, Yovanka. Bueno, si es un regalo, acepto. Ahora llama a tu hija para que vengan, para poder empezar el regateo. ¡Hija, bajen! ¡Apúrate, Milenka! Tu mamá se va a enojar si te llevo tarde. ¡Mira, Yanko! ¡Todavía tenemos tiempo! ¿Una cigarría gachín? Sí, claro. Tu samba un sucar, Milenka. ¿Viste una? A mí no me gusta nada mucho este vestido. No, si se te ve muy bien. Gracias. Tú también te veis bien, Yanko, y estoy segura que la María Matalena va a pensar lo mismo. Porque va con nosotros, ¿cierto? Yo solamente cumplo con dejarte la casa de Yovanka, Milenka. No me pida, Ima. Pero, Yanko, no seas tonto. ¿Cómo querís conquistar a esa mujer si ni siquiera dejáis que te vea? ¿Y quién te dijo a ti que yo quería conquistarla, ah? Voy si puedo sucar, Yanko. No, si yo no digo lo contrario. Ya no habléis más cuestiones. Vamos, que tu familia te está esperando. Oye, Yumi, ¿y a qué se debe esta visita? ¿Qué tiene de raro? Antes siempre lo hacía. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora tienes algún plan en mente? Hoy es viernes, no tengo nada que hacer, soy materia dispuesta. Siempre y cuando no vayamos a tu casa. No, no te preocupes, eso no va a pasar. Están dando una película súper buena en Antofagasta, podríamos ir. Lo que tú quieras, mi amor, lo que tú quieras. Oye. Ay, sí, escudero, ¿qué pasa? Perdón, es que... ¿Quieren que lo vaya a dejar así? No, 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 yo voy a salir solo con la Rosario. ¿Van a salir los dos solos? Sí. Oye, pero tienen que tener cuidado, no les vaya a pasar algo. No nos va a pasar nada que no queramos, Raúl. Vamos. Tú preocúpate de salar a la oficina. Sí, jefe. Oiga, acuérdese de su vaso dilatador a las días. Ah, sí, gracias. Sí. Ay, ya, ya. Ay, ya. Ay, ya, ya. Gracias. Nadie me quiere a mí, ni la señora Victoria, ni la Paolita, ni mi jefe tampoco me quiere. Oye, ¿quién es usted, oye? ¿Rapael Domínguez? Sí, aquí. ¡Ven para acá! ¡Milenca! ¡Milenca! Y así me quiere. Se ve buscando el llanco. No está aquí. ¿Me puede decir dónde está mi mujer, Drago? ¿Salió? ¿Qué crees que tú sabíais? Se arregló muy arreglada. Y se veía muy bonita. ¿Salió sola? No, hermano. Salió con llanco. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¡Ah, estamos de acuerdo! No viajes a comer. Bueno, antes de que abramos la prosca y celebremos, quiero que el Padre Juan bendiga este trato. ¿Padre Juan? Branco, María Jacobé, acérquense, por favor. Qué emocionante. ¿Qué ha? Cosi, a ver, justo acá nada mal es. ¡Farsán, Yovanka! ¡Laslo, Vinca, ¿qué pasa? Venimos a hablar contigo. Cinco millones te doy por la mano de tu hija María Jacobé para mi hijo, Berjam. ¡No me maten, por favor! ¡No me maten, por favor! ¡No me maten, Ingrid! ¡Pero si yo no soy don Rafael Zuníngel! ¡Sí, claro! Oye, oye, parece que... Parece que Natana es nada. Oye, casi no le estoy diciendo, yo me llamo Raúl Escudero, así yo soy el secretario de mi jefe, ¿me entienden? ¡No me maten! ¡Parece que Natana estuvimos embarrando y por este machucano no da ni un peso! ¡Escucha bien, cabrito! ¡Tira a tu jefe y vamos a volver! ¡Todos pueden necesitar dinero! ¡Tantén cerradita la sanguchera y empiece a notarte a cien ahora! ¡No, no, no! ¡Ay, tres! ¡Ay, me duele la guata! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡No me miren con esa cara! ¡Esta oferta la hago de verdad! ¡Mi hijo Perjam, que era tu hija María Jacobé como futura esposa Jovanca! ¡Por eso estamos acá! ¡Pero sabía, eso no va a ser posible! ¡Llegaste tarde, Laszlo, California! Sí, María Jacobé ya tiene novio, el veranco. ¡Zar! ¿Vuelé que es en Acate? ¡Ah, estábamos celebrando el compromiso! ¡Tú no me podías hacer esta cuestión, María Jacobé! ¡Vosotros dos ya hablamos antes! ¡No dijiste que yo te gustaba, ¿no? ¡Ya cálmate, perjanos! ¡Yok! Bueno, a lo mejor la Yuvanka arregló el matrimonio con la madre Vasca y la María Jacobé no sabía, ¿no? ¡Yok! ¡No, no, no, no! Yo le pregunté primero. No quería forzarla a un compromiso sin su aceptación para que sepáis. Pero si ella ilusionó a mi hijo, no puede nada casarse con otro. ¿Y qué va a hacer ahora? ¡Me retoño con el corazón partido en mis pedazos! Disculpen que me meta tranquilo, Laszlo. ¿Por qué no nos calmamos y tratamos de solucionar esto de buena forma? Es evidente que hay un malentendido. El padre Juan tiene razón. Ahí todavía quedan dos de las tres Marías solteras, tan bonitas como la María Jacobé. ¿Y por qué tu hijo no escoge a una de ellas y está asunto arreglado? Tenía que calmarte. Estoy seguro que esto no es lo que tú creís. No es necesario que nadie me calme, Drago. Milenka va a saber bien quién es su esposo cuando vuelva. Pero estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Tú no dirías eso si fuera tu mujer. Pero si de verdad te estoy diciendo que tú te estás imaginando cosas. Milenka y Yanko son amigos desde chico. Nada más, amigos. Entonces, ¿qué hace este pañuelo en la carpa de Yanko? Amigo, pregúntale a Yanko y él te lo va a aclarar. Pero si esto es una tontera, el pañuelo de Milenka en la carpa de Yanko. Ellos son como hermanos. Desde chico son así. ¿Tú cuántas veces me lo has dicho? En serio te lo digo. Tenés que tener cuidado. No le digas esta cosa a tu esposa. Oye, no tiene sentido. Ella te quiere. Lo va a echar todo a perder, hermano. ¿Y qué les pasa que no les gusta mi solución? Si me disculpáis, mamá pasca, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero dejar que mis hijas elijan libremente al gitano con que quieren casarse, como lo hizo la María Jacobé. A ver, a ver, a ver, gitanitas preciosas. ¿Quién quiere casarse con mi hija, Perjama? ¿Quién quiere ser la nuera de este gitano? Me yok, fa. Yo tampoco. Lo siento, Perjan. ¡Yo tampoco me quiero casar con él! ¿Y tú? Me traicionaste, María Jacobé. ¡Pertizar, Perjané! ¡Ya! ¡Pero yo ya elegí al Branco! Además, tú nunca me hablaste que tuvieras esas intenciones conmigo, Perjané. ¿Y tú me diste una cuchillada por la espalda? ¿Tú sabías que a mí me gustaba la María Jacobé? ¡Ah, sí, Perjan! No tengo la culpa de que la María Jacobé me prefiere a mí. Yo creo que lo mejor es que lo vayamos, Chaorea. Ya, vámonos mejor, hermano. Disculpa, Jovanca. Disculpen tú. Felicitaciones, Branco. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo exijo que este compromiso se anule y que la Jovanca retire su palabra. No, no, yo no voy a hacer eso. Mi palabra está empeñada y mi hija tiene novio. ¿Ya? Ya escuchaste, Laszlo, California. Así que ahora déjanos continuar con la celebración. Está bien. Nos vamos. ¿Está claro que no somos bienvenidos en esta casa? No, no digas eso, Laszlo. Tú y tu familia siempre van a ser bienvenidos en mi casa. Los otros lo sabimos, Jovanca. Fala y buena noche. Buenas noches. Deblea, Popo Juan. Ya deblea. Capuchinela, Mangue, Branco. ¡Capuchinela, Mangue! ¡Gosarro Corón, Superjan! Padre Juan, disculpa todo esto. No, no, no te preocupes por mí, Jovanca. Lo importante es que no surjan problemas entre ustedes. No, eso no va a pasar, Padre Juan. Laszlo y su mujer conocen muy bien las reglas de los gitanos. Así que, ¿por qué no seguimos con la bendición? Eso, eso, eso. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! De papito, como don Rafaelito, no era tan mala persona como creía. ¿Y quién dijo lo contrario? ¿Usted? ¿Por qué andaba medio sentido con él, pues? Un poco nomás. Si no era para mí, no he puesto esta chacalada de años que trabajé para su familia. Ajá, pero ahora mi papito va a volver a la mar, le va a cambiar la carita y además vamos a ganar un billetito extra, ¿ve? ¿Te has dado cuenta que de un tiempo esta parte como que todo no ha empezado a ir para arriba, ¿sabes? Sí, es que usted se lo merece también. Bueno, ya sabe a quién tiene que ir a darle las gracias el domingo, ¿ah? Sí, al caballero de arriba lo tenía bien abandonado. Y ahora, apaguemos la televisión para que celebremos bien, ¿ya? Que Dios, nuestro Señor, los bendiga e ilumine sus pasos en este camino que hoy se comprometen a recorrer juntos. ¡Fala, Popo! ¡Fala, Popo! Bueno, ¡que vivan los novios, entonces! ¡Viva! ¡Branco, Brranco! Mi corazón está lleno de felicidad. Ahora sí quiero un verdadero gitano. Y quiero que me dé mucho nieto. ¡Ah, Chimale! Todavía es muy pronto para eso. ¿Te sentís bien? ¡Ah, Male! Yo creo que voy a ser feliz con el gitano Branco. Y a ti nomás se te podían juntar dos novios el día de tu compromiso. ¡Es verdad! Oye, Jacopé, ahora tienes que dejar de mirar para el otro gitano. ¡Es verdad! Ya, mirar no es pecado, hermanita. Gracias, padre. Muchas gracias por todo. De nada, Mamá Pasca. En realidad, soy yo el que tengo que agradecer que ustedes me consideren en estas ocasiones. Brinda con nosotros, padre. Gracias. Bueno, ¡Trapsi! ¡Trapsi! Padre. Sí. Yo quiero pedirle algo. Pero no ahora. ¿Yo puedo ir a hablar con usted a su parroquia? Por supuesto, Mamá Pasca, cuando quiera. Gracias, padre. ¡Liñas! Ya, 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 ya voy. Esta mujer, cuando toma una pastilla, no hay quien la despierte. ¡Ah, Vincen santa! ¡Ah, sáquenme a este hombre de aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Judero! Pero miren cómo me dejó. No. No, 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 no. No miren nada. Mamá, por favor, no ve cómo está el pobre. Pero no, me van a manchar el sillón. Vigina, trae algo para poner debajo. No importa, abuela, después se limpia. Traiga agua, por favor. Pero es el único sillón fino que me va quedando. Está herido, abuela. No. ¿Qué te pasó, cuero? Un hombre. Un hombre. Se metieron a la oficina de mi jefe y me pegaron, ¿me entiendes? ¿Con qué gente se mete? Unos matones, seguramente. Oh, no, señora Victoria. Sí, lo que pasó es que esos hombres me confundieron con mi jefe. Ellos querían matarlo a él, ¿me entiendes? ¡Maldita de a mi perra tuente, vale! ¡Maldita de a mi perra tuente, hijo, que lo único que le queda a un gitano en los momentos difíciles! ¿Y qué me importa a mí si es la gitana que yo amo tan con el otro comprometida? ¡Me agallo, me voy a sacar el corazón y se la voy a tirar por la ventana! ¡Maldita de a mi perra! ¡Maldita de a mi perra en eso! ¿Me oíste bien? ¡Esto es una obligación! ¡Ay, Ivanka, no puede hacerme esto! ¡Me va a tener que escucharme! ¡Nadie desprecia así al hijo de Laszlo, California! ¿Se puede saber qué es lo que estáis haciendo tú, gitano fresco? ¡Pero, Vinka, no viste que no puedo irme así! ¡Nuestro hijo está sufriendo! ¡Además, somos una familia! ¡Familia la baila! ¡Nosotros dos ya no teníamos nada que hacer juntos! Así que te levantáis y te váis ahora mismo si no querís que yo llame a Melquiade. ¿Por qué no ablandáis tu corazón? ¡Tení corazón de piedra! ¡Corazón de piedra! ¡Tú eres el que tení la cabeza dura! ¡Te creí que yo me voy a olvidar de todo tan fácilmente! ¡Chaorea! ¡Ayúdame a sacar tu padre la chara! ¡Acaná! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! Así nos tomamos un huelico fuerte los dos Y pasamos todas las penas que teníamos en el corazón ¡Ay, Cajo! ¡Ay, pobre de mi hermana! ¡Quedó destrozado! Sí, pero tampoco puede llegar y pedir la mano de una gitana así como así, por Milenka. Yo creo que primero tiene que ir y hablar con ella, conversar antes, no es lógico. Me alegro que lo vaya sabiendo, Yanko, por si alguna vez decide a comprometerte. Lo que espero sea luego, ¿no? Ya, Cajo. En todo caso, no lo han pasado mal. Se ven tan bien los dos. ¿Y a ti cómo te fue, Marquíade? No me puedo quejar. Pero ahora estoy cansado. ¿Puedo yo ahora estar con mi mujer, Yanko? Por supuesto, Marquíade. Disculpa. Hasta luego, entonces. ¡Ya deblea, Yanko! ¡Fala! ¿Y por qué gracias, Milenka? Bueno, por llevarme y traerme, Pumelkiade. Te voy a pedir que para otra vez, además de avisarme que vas a salir del campamento sin mí, salgas con uno de tu familia. Pero si el Yanko es como si lo fuera... Pero no lo es. Que no se te olvide, Milenka. Yanko no es de tu familia. Perdón. Si tenés sueño, podré ir a acostarte. Y usted, después de no hacer lo mismo. ¿Y tú? ¿Yo qué? Bueno, ya está bien. A ver, pióralen. Y usted, padre, que tenga buenas noches y que llegue bien a su casa. Gracias. Que no se le haga muy tarde. Mire que en la calle hay gente mala. Gracias por tu preocupación, María Maybelina. Bueno, ya me voy. ¡Nadie que está echando cura! Pero es que este cura tiene una carita de cansado, ¿vale? Ya, padre. Ya, muchas gracias por sus bendiciones. Y buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Querís tomar algo más? No, sí está bien. Fui el primero en llegar y soy el último en irme. ¿Para mí está bien? Bueno, muchas gracias, Yavanka, por haberme invitado. Espero que tu hija sea muy feliz con Branco. ¿Ya? ¿Sabía? ¿Hay algo que a ti te puedo confesar? Tengo un poco de miedo con todo esto, como la María Jacobé, tan impulsiva, ¿sí? Bueno, tiene a quien salir. Disculpa. No, está bien. Sí, yo sé que soy bien impulsiva. Pero es algo que estoy trabajando día a día para ser menos impulsiva, menos impulsiva. Para no incomodar a nadie. Me alegro escuchar eso. Bueno. ¿Me puedes pasar a mí, Maletín? ¿Aquí está? Ya. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y eso? ¿Y qué? ¿Acaso no puedo darle un beso a mi hijo como se debe? ¿O tiene vergüenza? No, no, eso, Male. Pero es que usted hacía mucho tiempo que no me trataba así. No, porque no te lo había merecido, gitano porfiao. Pero ahora estoy tan contenta, Branco. Estoy tan feliz. No creas que me he olvidado de todo lo que hiciste. Pero de que te fuiste con los chilenos. Yo pensé que nunca iba a estar viva para ver este momento. Todo esto que yo hago es para que vea cuánto la quiero. Seguro que va a ser solo por eso, gitano mentiroso. Pero harto linda la gitana que te escogiste, ¿ah? Tu padre estaría orgulloso de verte. No, Male. Lo único que quiero es que tú seas feliz. Cuando tú te cases con la María Jacobé, se van a venir a vivir aquí a mi carpa, los dos. Tío, Male, no va a ser necesario. Mira, no me digas nada, no me discuta, que lo tengo todo pensado y planeado. No, yo le voy a armar un nidito de amor y ustedes me van a dar mucho miedo. No, yo le voy a armar un nidito de amor. ¡Ajá, Jacobé! ¡Ofelia! ¡Dávate muertos en la pasé! Están más curados, tía. Déjalo nomás que si me entretiene la clientela. Sí, deberíamos tener los hechos estables. Por lo menos a la gente le gusta. ¡Ya, vámonos, cositas! ¡Ale, vámonos! ¡Cuatro puñalos de muertos! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, vámonos, tía! ¡Oh, gitano maldito! ¡Vito! ¡Ah, por acá es caro por haberme quitado la madre a Jacobé! ¡Con ella que vaya a casar, pero tenéis que pasar todos mis cabales! ¡Vale, vámonos! ¡Con ella que vaya a casar, pero tenéis que pasar todos mis cabales! ¡Vale, vámonos, tía en vara! ¡Con ella que vaya a preparar las cosas! ¡Con ella que va a ir hagoned. ¡Suscríbete al canal!